Hasta el miércoles primero, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad de almas en perfumería y limpieza 40% de descuento en indumentaria, medias y calzado escolar para niños y niñas Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en sets de muebles de jardín En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más Aprovechalo también en másonline.com.ar Promoción válida para consumo familiar del 23 de febrero al 1 de marzo de 2023 Hasta votar stock, lo que ocurra primero Ahora, móvil en vivo 8 de la mañana, 5 minutos, nos vamos a la calle Precisamente el Consejo Deliberante Porque se viene la apertura de sesiones Así que bueno, decidieron arrancarlo en enero y febrero, descansaron Largan en marzo Iván López, una vez más Buen día, ¿cómo está el movimiento? Así es, Pablito Seguimos con el recorrido por las calles de la capital puntana Estamos en el Honorable Consejo Deliberante Bueno, hoy pasadita las 10 de la mañana El intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo Va a hacer la apertura de sesiones Aquí en el Consejo Deliberante Ya se está montando todo el operativo Atención, porque pasadita las 9 de la mañana Va a haber un corte de tránsito en la intersección De calles Ayacucho y Colón No se va a poder transitar hasta después de la 1 de la tarde Aproximadamente, por la información que estamos manejando Así que un dato sumamente importante Digo esto porque en cercanías al Consejo Deliberante Hay varios establecimientos educativos Y es una zona muy, pero muy transitada Así que para tenerlo en cuenta Este, bueno Como decíamos, se está montando todo el operativo Y que va a comenzar, bueno En teoría a las 10 de la mañana El intendente va a dar un panorama De lo que fue el año 2022 De lo que se llevó a cabo Y las acciones que se llevarían adelante En el año que estamos cursando En 2023 Así que hay mucha expectativa En el Consejo Deliberante Y seguramente varios vecinos Se van a acercar aquí Para acompañar al intendente Bien, Iván, ¿me escuchás? Sí Bien, ahí está No, te había perdido la última parte ¿Se esperan anuncios por parte del intendente? Yo creo que sí Hay mucha expectativa Principalmente de las y los trabajadores municipales Y en general de todos los vecinos Yo creo que es un año sumamente importante Para la ciudad Porque estamos en año electoral Y bueno, como decíamos Yo creo que van a haber anuncios Y esto se estipula Que bueno, el intendente En esta apertura de sesiones Va a estar por más de dos horas Explayando Contando Todo lo que se podría llevar a cabo Durante este año Pero sí En principio Va a haber algunos Que estos anuncios Sumamente importantes Así que atención Para los trabajadores municipales Pero también para los mismos vecinos Que lo van a estar viendo Que lo van a estar acompañando Y que después seguramente Toda la información va a estar En las redes de radio y la filia Y demás Pero sí Hay mucha expectativa De hecho En estos momentos Bueno, se está por armar Un pequeño escenario Aquí sobre calle Colón Y Este Es algo que Bueno Se ha generado Desde el sector Yo calculo que en un rato Nada más Van a empezar a llegar Los vecinos Y demás Autoridades Del consejo liberante Del municipio Y seguramente Bueno, van a haber Algunas de otras autoridades Provinciales también Bien El corte De calles Entonces Porque recién veíamos Hay un auto Que ya están pasando Están haciendo con cuidado Pero a partir de qué hora, Iván? Sí A partir de las 9 de la mañana Bien Seguro que lo comentaron Aquí en el consejo A partir de las 9 de la mañana Ya no se va a poder transitar De hecho En toda la cuadra No se puede estacionar Bien Ha colocado Conos El personal municipal Porque durante En toda la cuadra En calle Colón Entre Ayacucho Y Belgrano No se va a poder estacionar Bien Perfecto Perfecto Bueno, tener en cuenta esto Entonces A transitar con mucho cuidado En esta zona Y obviamente Hacerlo con mucho cuidado Bueno, ahí están armando Los muchachos Imaginamos La base para poner una pantalla La tradicional pantalla Que suele estar afuera Para que Obviamente Las vecinas Y los vecinos Puedan seguir de cerca Sí, exactamente Para que los vecinos Puedan seguir de cerca Todo lo que va A suceder En el interior Del consejo del liberante Pero sí Según los comentaban Aquí los muchachos Que están Bueno Con este trabajo En 20 minutos Media horita Arman todo La pantalla Es una sana costumbre Es una sana costumbre para ellos Que lo arman rapidista Muy bien Muy bien Bueno, si no le mandamos A nosotros tenemos un amigo Matías con su mano Le doy una mano En el acto No te preocupes Para los saludos Los sumamos a Sergio Que quiere hacerte un aporte Buen día Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Bueno, preguntarle a Iván Si ha visto gente ya con las pancartas Aquella gente que acompaña Que bueno, obviamente quiere dar su apoyo El aliento ¿Eso se ha visto o no? Si, por ahora hay poca gente O sea más La gente de policía municipal Bueno, gente que trabaja en el consejo de liberantes Pero sí se supone que van a llegar a barrios vecinos De otros puntos de la ciudad De hecho Vamos a ver si podemos ingresar al consejo Para mostrarles un poco también Cómo se están preparando Se están preparando desde adentro Muy bien Porque bueno Lleva toda una organización Yo creo que es más En vivo Han armado como esta especie de gazebo Por si llega a llover Yo creo que no Hay algunas que otras nubes Hay veces que se va a hacer mucho calor Y eso protege también Porque les quedó chico el consejo Sí, sí Ha quedado chico el consejo de liberantes Mucha gente Es como el Calden Quedó chico Mucha gente en el consejo de liberantes Que todavía no sabemos qué hace Pero bueno Hay que liberar Esos lugarcitos que hay que liberar Que hay gente que está de gusto Entonces no habría Porque estaba pensado Estaba pensado para gente Que por ahí Para no tanta gente Entonces bueno Vamos a ver qué pasa Usted dice que se excedió el cupo Claro Hay gente Largó todo alí Escuchame Si un lugar le queda chico Se excedió el cupo ¿Se acuerda cuando a Boca Le suspendieron la tribuna? Bueno Habría que suspender algunas bancas Que están de gusto Bueno Entonces ya está prácticamente todo listo Sí Está todo listo ¿Hay algo que se acuerda? O es muy temprano Tomando el mate No Por lo menos No tengo ningún consejal Ya que todavía es muy Es muy temprano Muy tempranito Pero Tengan cuidado Porque después Hay que bancársela Cuando usted vaya a querer hablar ahí Dice Ah vos suben que está listo No te doy ninguna nota Pero escúchame Se van a enojar por tan poco Pero si está diciendo la verdad Iván Es muy temprano Y la cita es a las 9 Claro Iván no está Pará Pará Iván no está diciendo que los concejales son flojos y se levantan tarde ¿Quién es la prensa en el consejo? Cada concejal tiene su No, no, no El honorable consejo deliberante tiene una prensa Un responsable de prensa ¿Sí? Y además Si cada concejal puede tener un asesor Puede tener un comunicador Puede tener un asistente de comunicación de prensa Pero el consejo tiene una prensa designada por el presidente Lucía se llama Fíjese si está Lucía es la nueva referente de prensa del consejo deliberante Que le podemos preguntar Cómo viene el parte, el orden del día Cómo va a ser el paso a paso Digo, en qué momento entra el discurso de Tamayo Nosotros hemos spoileado el discurso Le quiero contar Iván Sí Tamayo estaría por hacer anuncios muy importantes en lo económico Creo que va por ahí el discurso Va a ser un repaso de su gestión Va a rendir cuentas como corresponde Pero viene un discurso interesante Un anuncio que hemos estado viendo con Otogali Ustedes me dirán ¿Cómo hicieron? Tenemos ojos, ¿no? Que miran todo Y pudimos averiguar con Pablo Otogali Así que Tamayo puede estar dando un anuncio económico importante Por ejemplo A lo mejor cambia la borra todo y lo cambia Porque estamos diciendo esto ahora y lo cambia Espero que no Pero bueno Sí, me entiendo Una rendición de cuentas Es un repaso de la gestión Se va a basar en eso, obviamente Pero pueden haber importantes anuncios, Iván Bien, sí Lo que anticipábamos, ¿no? Yo creo que hay mucha expectativa también Desde todos los trabajadores municipales Así que bueno Es mucha la expectativa ¿Están haciendo señas? En la que hay Aita No estábamos por abrir la puerta Muy amable, gracias, ¿eh? Me voy a dejar cerrado Sí, me dejaron cerrado Nada Este Estamos con el micrófono Se complicó un poquito Pero sí Está todo listo Aquí el consejo Para que, bueno El intendente pasa ahí Tras 10 y llegue Reiteramos una vez más El corte de tránsito Que lo tienen que tener en cuenta La gente que siempre Transita diariamente Por las calles Del microcentro de la ciudad Bueno ¿Están contentos los ñoquis hoy? ¿Por? Si no hay 29 Porque no hay 29 Y no hay ñoquis Ah, claro Ñoquis siempre hay, Bastilla Alguno que esto se la rebusca Para juntarse a comer En familia, tranquilo Así que bueno Iván, algo más Que nos quede de allí Ya algunos minutitos A tu izquierda Golpea la puerta Ahí se ve una recepción Ahí que te digan Las chicas, pregúntale La jefe de prensa Pregúntale A ver La gente de prensa Todavía no Todavía no Todavía no Muy temprano Muy bien Pregunta Viste Vos salís Ahí del consejo A tu izquierda Vos tenés Otra entrada Que es la entrada A la presidencia Mira, mira Seguí por ahí Apenas pasaron Unas rejas Tenés unas rejas En vivo Y yo en algún momento Fui prensa del consejo Conozco Yo iba a trabajar Ahí Ahí Verá, preguntale al policía ¿Me puedes llamar ¿Me puedes llamar a la presidencia Y decirle Y Gastón No, digo Gastón Ya habló con nosotros ayer Pero digo Preguntale por la jefe de prensa A ver si ¿Qué te dice? Sí A ver Estuvimos averiguando Y por Lucía Y Este Bueno Ahí un ratito Nos vamos a contactar con ella Pero si hay Acaba de llegar el presidente Gastón Temole Búsquelo Búsquelo Ayer habló con nosotros Pero no importa Hablamos de nuevo Gastón Este A ver si Dale Gastón Dale Gastón Soy Iván Allí está El presidente Vamos a ver si podemos tener una palabrita de Gastón Temole Para Radio La Filur Gastón ¿Cómo va? Buen día Estamos en vivo para Radio La Filur Bueno Un día importantísimo para la ciudad de San Luis En esta apertura de sesiones del año 2023 Así es Un día muy importante para nuestra ciudad El día de hoy Estamos El intendente de la ciudad de San Luis Sergio Tamayo Va a inaugurar El periodo de sesiones ordinarias Del corriente del año 2023 Así que guardamos un mensaje Donde va a repasar Su gestión Y a su vez va a Dejar los lineamientos Sus objetivos para el corriente año Así que Con gran expectativa Guardamos ese momento Justamente Yo le voy a consultar ¿Cuáles son las expectativas? Digo Porque no hay importante Teniendo en cuenta que es electoral Bueno Un repaso de lo que fue el 2022 Lo que se espera para este 2023 ¿No? Sin duda Que Lo que esperamos es Claramente un mensaje De carácter institucional Por supuesto que no desconocemos Que el contexto se da En un año electoral Donde Los vecinos y vecinas De nuestra ciudad Van a elegir Quienes son sus representantes Para los próximos cuatro años Pero en concreto Creo Y esto es una opinión Entiendo que El intendente va a fijar Sus lineamientos De política De gestión Para este año Independientemente Que quizás Seguramente Más adelante Ya en pleno Consejo electoral Haga otro tipo de anuncios Bueno Decía anuncios Por ahí puede ser Que lleguen anuncios Económicos ¿No? ¿Por qué no? Porque es un repaso O sea Amplio Que dura Bueno Mínimo dos horas ¿No? El intendente Nos tiene acostumbrado A muy buenas noticias En estas fechas Así que La expectativa crece Y bueno Tenemos cifradas esperanzas De que van a haber Importantes anuncios Que tienen Gastón Muchas gracias No por favor Gracias a ustedes Bueno La palabra de Gastón Temoli En exclusiva para Radio La finura del presidente Del consejo liberante Que acaba de llegar Es el primero que veo De los concejales Muy bien Nosotros estuvimos recorriendo Todo el consejo Prácticamente El presidente Dándole ejemplo Muy bien Escúcheme Iván Al fin un presidente Que llega temprano Este Miranino de la pantalla Por favor Así que bueno Miren Ya está La pantalla armada De hecho Ya hay un pequeño desdío Digamos Por calle Colón Todavía se puede transitar Así que Esperemos que no llueva Porque si no No va a llorar Ya nos dijeron Los amigos de la REM Que no llueve ¿A qué hora empezaba Iván A las 11? A las 10 de la mañana Pasadita A las 10 de la mañana Está estipulado De que De que comience Este La apertura de sesiones Bueno Lo vamos a tener a ustedes Lo vamos a tener a ustedes De ahí Con Para toda la mesa 5 Si, si Vamos a estar aquí Con el móvil de la radio Llevándole todo el minuto A minuto De lo que vaya sucediendo Aquí en la apertura de sesiones En el consejo En la capital Único medio, ¿verdad? Si, somos el único medio Muy bien También somos El primer medio Que llegamos aquí Al consejo Es muy temprano todavía Así que bueno Muy bien Hay mucha expectativa Muy bien Muy bien Iván López El primero en llegar en todo En los accidentes En las coberturas La recompensa Al llegar Al llegar temprano En los festivales Iván López Es el primero que llega Y el último que se va Aplica para cualquier horario ¿O no, Iván López? Porque le ha tocado Cobertura nocturna también En la madrugada también Claro Sí, sí De hecho hoy vamos a estar En roca en la casa Así que nos espera Una extensa jornada No para Muy bien Muy bien Muy bien Usted tranquilamente Podría ser presidente Del consejo liberante 24-7 Muy bien No sé si están así Pero este El Temoli Fue el primero que llegó ¿Cómo el Temoli? Como el Temoli Ah, ¿cómo el Temoli? Y el respeto El respeto profesional No, no, Gastón Temoli Así que bueno Hay algunas nubes Le voy a mostrar un poquito El cielo se ha nubulado Cambiame la charla Que aparezca un chaparrón por ahí No, usted confía en mí Usted confía en mí Lo único que falta que diga Como un amigo nuestro De Bastida y mío Que solía decir El adorable consejo liberante Muy bien Iván Algo más Que nos quede por allí Repetimos entonces Por favor El horario de corte De las calles Para los vecinos Que están escuchándonos Que recién arrancan Por ahí algún consejal Si está escuchando la radio Que sepa también Los horarios de corte Y demás Pasadita las 9 de la mañana Va a haber un corte Hasta pasada la 1 de la tarde En la esquina De calle Ayacucho y Colón No se va a poder transitar Por ese sector Así que A tenerlo muy en cuenta Porque es una zona transitada Y durante toda la mañana En horario pico Cuando los chicos ingresan A clases y también al medio Así que reiteramos Ayacucho y Colón No se va a poder transitar Después de las 9 de la mañana Es más Estoy viendo aquí a lo lejos Que en principio Ya están los conos Se está implementando En estos momentos El corte Muy bien Bueno ¿Se sabe de algunos otros invitados Que vayan a participar? Sí, sí Va a estar el procurador general De la provincia Luis Martínez Autoridades Este Provinciales Así que Sí, sí De hecho Cuando ingresamos En el interior Veíamos Algunos de Bueno De las bancas reservadas Pero sí Van a haber varios invitados Bueno ¿Sabes si le invitaron A la pocha? No sé si va a haber sorpresas En la invitación Pero sí Hay bastantes Algo sabe Iván López Porque dice eso ¿Alguna data tiene usted? No Nos habían dicho algo Aquí en el Conceso Pero bueno ¿Quién? ¿Quién? Dígalo Si es el primero en llegar Tiene que ser el primero En decirlo No se lo guarde No se lo guarde Cuénteme Cuénteme No, no Este O está esperando Para contárselo A Mario Pérez Cuando salga De salir De Canal 13 Pero Este Yo creo que Puede Porque no Llegar a haber Una Este Un invitado especial ¿Quién va a estar? A ver Pintos ¿Quién va a estar? El chaqueño ¿Quién va a estar? Bueno Dred Maray No, no Ya Ya se ha confirmado Que será transmitido Vía YouTube También Ya está llegando El enlace De transmisión Así que Bueno Esto obviamente Será como Como años anteriores Muy bien Iván Algo más Que nos quede Desde allí Si no volvemos En algunos instantes Cumplimos con las noticias Y la pausa Y demás Perfecto chicos Nosotros vamos a estar Aquí en el lugar Y bueno En el caso de que haya Alguna novedad Seguramente Le vamos a estar informando A toda la audiencia Se va a poner A armar la pantalla Ahora usted también Y los muchachos Rápido Le había dicho En 20 minutos Media hora Por lo que me habían dicho Ellos Y ya casi que lo tienen En 15 minutos Si no lo llamamos Matías No hay problema Como siempre Iván López Con toda la información El primero en llegar El último en irse Gracias Iván Abrazo grande chicos Hasta la próxima Abrazo Vamos a buscar los cabellos Dos en un poquito Es faltado Salido